... de criadores que componen energía sistemática fuera de lo que se puede ver, mezclo con matemática puesto en práctica por practicante lántico tantos carpinteros, magos sin que ser, sin internet mágicos pensables, compuestos en algo básico como un lápiz y un papel Con la percusión primitiva y tan activa que la gente olvida Que Dios, que Dios, que Dios, que Dios Con solo lengua persuasiva que hace que esto viva Todo gris, todo automático, el cepia monocromático Todo más dramático, ya no se piensa distinto Solo se cambia un punto y se activa distinto Cerebros enganchados por Bresin Las esquinas vivas en la realidad esquivan las mentiras Porque la verdad es que la barca vigila, combina nuestras vidas Y somos como minas de metal y la mitad De todo lo que pagamos es estafa Por parte del Estado En Estados se condenan a los inocentes Y la mente delincuente sigue en lucha entre nuestra gente Indiferente de la realidad La sociedad piensa que televisión es sinónimo de la verdad Y la actualidad de la ciudad es lo que vos no observás Si las veredas hablaran sacarían lágrimas Y no te animas a protestar, sos uno mal de los que callan Y te dejan controlar por las masas Quemados de un aula, de una jaula Son sociedades las que no hablan Actúan transparencia mediante la religión Mediante la ciencia, mediante la fe cambiante Tantas creencias, energías libres Pero tan caras y son humanos lo que dan la cara No hay paz entre nadie, entonces nadie no se elige pa' su cosmo Será loco, será mucho o poco, pero el IDH de la tierra No califica por sus 14.500 guerras No pasó con una paz a ver lo que causaba muerte, náusea y una vida causada La lucha por la vida no sirve de intracción Mientras mueve cabeza y apaña la etupilización Mi rap arrasa con todo lo que se cruza y desenmascaran mentiras De los que se creen jefes y las luces De mis caminos son las cruces de los que me mortificaron en papel de fuentes Vidas inciertas que cada tanto se cruzan Laberinto que destroza las esperanzas de muchas personas que luchan Que aportan sus granos de arena Pero todo es efímero en esta tierra Al reír, la tiene odio en mi peso, doctorio Al reír, la tiene odio en mi peso, doctorio Hay cadenas invisibles, protangibles, espantando avatares visibles Que no se muestran por si la revolución Un poquito pa' la izquierda y un poquito a la derecha Siempre en el medio de la calle, el más estreta Luego financian paz en ambas estancias Si pierde gana, si gana, gana, sobran las ganas En un mundo excitado de paranoia, no crean en mi historia Ellos están, ellos no guardarán Sabemos lo que ellos quieren, somos como quieren Hacemos exactamente lo que quieren Mentimos, nos robamos, nos matamos Algún día el mundo se va a cansar de tanta guerra, de tanta mierda Y no va a quedar otra que reclamar un gobierno mundial Y ahí, y ahí, nos vamos a ver las caras Quieres intentar que estos son procesos De todas las caras hay un buen trabajo Y ahí, nos vamos a ver las caras Las caras de las caras Muchas gracias